Se hacía llamar el Robocop del boxeo, una máquina mortal creada para exterminar a sus oponentes. Colocando la mira de su arma sobre el llamado César del boxeo. Pero aquella noche de 1993 se convertiría en el día del juicio final, donde el inglés Andy Holligan terminaría como chatarra retorcida, tras conocer el verdadero poder de un auténtico Terminator del boxeo. Inicia el combate y el cyborg del boxeo presiona a Chávez, obligando al mexicano a retroceder, algo muy pocas veces visto durante los combates del César del boxeo. Pero el inglés Andy Holligan se llevaría una sorpresita porque, frente a él, tenía un auténtico Terminator del boxeo, fuerte veloz y masacrador. Los ataques del mexicano eran brutales. Sus puños como un mazo de hierro, que convertían las entrañas del Robocop en simple chatarra de basurero. Con sus componentes electrónicos totalmente magullados, el Robocop se raja, mientras su esquina dice, no más. Suscríbete, esto es Titanes del boxeo.